¿Quién soy para juzgar a una mujer? Que sus caricias las entrega por dinero Ni aquella que se entrega por placer Solo merecen de mi parte un gran respeto ¿Quién soy para juzgar a una mujer? Si una mujer me dio la vida y un camino Si a ellas yo les debo lo que soy Si muchas me entregaron tanto amor Y a ellas va ligado mi destino Y mi alma siempre ha sido un digno altar A venerarlas con fervor y con venencia Por ellas conjugué el verbo amar Y he de adorarlas hasta el fin de mi existencia Amarlas esa ha sido mi obsesión Y apasionado me entregué y fue sin medida Sufrí goce y fue siempre por amor A Dios que más le puedo ya pedir Si son y fueron lo más lindo de mi vida Y mi alma siempre ha sido un digno altar A venerarlas con fervor y con venencia Por ellas conjugué y con venencia Por ellas conjugué el verbo amar